¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Cómo mueve en ese balón! Es que hasta... ¡Le pega! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Y seguramente lo va a hacer. ¡Va con el zapatazo! ¡Col! ¡El gol que le da la ventaja en el partido! ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ruiz. El árbitro le está sumando cuatro minutos más al partido. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Bien el empate! ¡Ha estado formidable el arquero! ¡Este equipo ahora a defender el tiro de esquina! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Nada más que en el por tiro! Y así le pega la pelota. ¡FORMIDABLE LA COMBA! Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero, este no iba a llegar. Y así fue. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Vámonos! ¡Directo al arranque de la segunda mitad! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Bien pa! ¡Se viene el bombazo! ¡Y su estiro de esquina! ¡La pelota pegada en uno de los del fondo! ¡Metió el pase con un pincel! ¡De cabeza! ¡Madera! ¡Pelota rechazada con el puño! ¡Le metió Comba! Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? ¡Bien sacada la tarjeta! Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Ahí está para descontarlo! ¡Sigue temblando el arco! ¡Joel Campbell! él Jiménez marito empezamos a marchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio va a medir este cambio que ya veremos cómo le sale ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella por el disparo no meta lo feo que le ha pegado a la pelota lleva la pelota a zona de peligro lo más probable es que le saque tarjeta amarilla bien salvado el balón viene un tiro de esquina aquí hay opción gracias por ese centro joel campbell transporta la pelota zona de ataque hay falta pero la deje seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser es penal sin duda esto es penal y ya tiene amarilla amarilla más amarilla roja a la calle ha sido irresponsable de esa barrida le ha dado con todo al contrario está claro que hubo contacto la falta más que dura se ha lucido el arque le va a pegar y puede ser ha parado muy bien el arquero pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota quizá por acá encuentra la oportunidad lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza ahí metiendo la pelota ahí metiendo la pelota buen disparo y al final de todo tiro de esquina ahí va la pelota elevada como para buscar que no acompañe en el aire sin problemas el balón para el arquero solamente caminando llegó a esa pelota ahí está la pelota de cualquiera sterling jesús corona era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal entra el jugador y quizá tenga una muy buen para meterse de nuevo en el partido toque rápido y bien el disparo y ha pasado cerca gol 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 Gracias por ver el video.